La razón por la que elegí apuntarme para ser mentorizado fue que yo llevaba siete años sin estudiar por temas deportivos. Entré aquí por prueba de acceso a mayor de 25 años y quiera que no tenía un poco de respeto, un poco de miedo por así decirlo, a no llegar a mis expectativas, no cumplirla y que era aprobar esa asignatura. Entonces el programa Mentor 10 me ha venido como anillo a arder. Como estudiante de nuevo ingreso pues yo pienso que no hubiera disfrutado de una serie de cosas en el programa Mentor 10 como son por ejemplo la amabilidad, sobre todo la empatía que tienen los mentores sobre nosotros hacia los temas que nos afrontamos al ser de primer curso y sobre todo también la experiencia que tienen ellos y los consejos que nos dan. Eso me lo hubiera perdido. Sinceramente recomendaría a los estudiantes de nuevo ingreso, a los estudiantes de primero que se inscribieran aquí porque he encontrado una serie de conocimientos más amplios que me han brindado los mentores. También ellos tienen más experiencia sobre nosotros y esa amabilidad en todo momento que tienen para que podamos afrontar todas todas las situaciones que nos llegan a nosotros. Las cualidades que me ha brindado mi Mentor pues han sido unas dotes de conocimiento muy amplias de las que he podido disfrutar en todo momento, que me han ayudado a superar situaciones ya no en la universidad sino en el día a día también. El mensaje que daría a mis compañeros es que todas las personas somos distintas y todas tenemos que aportar algo a quien sea. Entonces si os gusta compartir, ayudar y sobre todo conocer personas maravillosas yo creo que este es vuestro lugar. Una frase que describa la experiencia en este programa para mí sería empatía, experiencia y amabilidad se unen a tu afán y voluntad. Algo especial para mí ha sido sobre todo en la situación que nos encontramos de la pandemia pues recibir un poco de cariño sobre el Mentorizado y la conexión Mentor-Mentorizado a la hora de afrontar los exámenes. Esas llamadas que nos hemos hecho nos han unido mucho, han actuado de enlace sobre nosotros y hemos creado una amistad muy bonita.